El doctor le ha comentado los resultados. Tiene un aneurisma cerebral. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. ¡Se lo sabe! ¡Un número! ¡Un número! ¡Un número! ¡No me llegue de aquí! ¡Hasta que me dé un maldito número! ¡90! ¿90 qué? ¡Minutos! A un cliente le han dicho que le quedan 90 minutos de vida. ¿Qué debería hacer? Creo que mataría a alguien. A algún imbécil despiadado. ¿Cómo quién? Vivimos en Brooklyn. No sería difícil. Dile a tu cliente que se vaya a casa. Que le haga el amor a su mujer por última vez. Y que sea feliz. Quiero tener un momento como marido y mujer. Su hermano tiene una aneurisma cerebral y ha rechazado el tratamiento. Voy a organizar una reunión. Te he enviado un mail con toda la lista. Lo he recibido. ¿25 personas? Es muy importante que se reúnan conmigo en juniors en 30 minutos. Ha montado una fiesta. ¿Dónde está el resto? Bueno, ¡eh! ¡Yo estoy aquí! ¿Te acuerdas de aquella novia que me robaste en el instituto? Tommy, te quiero. Los únicos que no se arrepienten de nada son los idiotas y los psicópatas. Y yo tengo muchas cosas de las que arrepentirme. ¿Qué haría si supiera cuánto le queda? Intentaría averiguar cómo ser feliz. ¿Y por qué no lo hace? El hombre más enfadado de Brooklyn.